Y en otro tema, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía realizó un sondeo con el objetivo de registrar dónde se encuentra el precio más bajo por galón de combustible. Vamos al gráfico. Por ejemplo, se detectó que la gasolina especial y regular registran el precio más bajo por galón en la estación de servicio, eso, la heroica en el departamento de Santa Ana, y eso, independencia en San Salvador, con valor de 3 dólares con 35 y 3 dólares con 17 respectivamente. En cuanto al diésel, nuevamente, la gasolinera es la heroica y Che, los héroes tienen el costo más accesible, a 2 dólares con 93. Es de destacar que los precios detallados corresponden a autoservicio. Así que si quieres combustible más bajo, pues hay que bajarse.